Música Yo me voy a colocar en la hilandería Y ahora si tienes una oveja o cinco En este caso tengo cinco ovejas Pues cojo cinco monedas sin perder las ovejas Y con estas cinco monedas Voy a comprarme esta de aquí O sea, pago esto Y devuelvo una Y me construyo aquí en la costa Voy a ir haciéndome el monasterio costero Qué marinero Bueno, pues yo voy a quemar el bosque Vamos a talar el bosque Cuatro, cuatro de madera Cuatro de madera por aquí Ahí, gracias Oye, no tengo... Ah, bueno, pero te puedo utilizar el tuyo, ¿verdad? Sí, me puedes utilizar Ahora sí Ahora sí, ¿dónde quieres? Vete a la ciudad de cerveza Toma, uno Una moneda, bien Tengo tres de malta Y tres grano Tres grano Pues tres cervezas La malta se me convierte en cerveza Y por una cerveza siete monedas Y por una cerveza siete monedas Muy interesante Pues claro que sí Vale, devuelvo una cerveza Y cojo siete monedas Y todavía me puedo comprar una costa Sí, podría Pues lo voy a hacer Pago cuatro Ir a comprar Sí, es que todavía están baratas Y paso el turno Paso el turno Recojo priores Y monje Vale Pues... Es avanzar... Bueno, recoger los clérigos ¿Quién te va a recoger? No veo nadie Ya lo recogió Se avanza el rondel Y ahora... A ver qué hago... Ahí como están los... Bueno, yo el primero que voy a hacer Va a ser... Talar Talar, espérate No, no voy a talar Voy a colocarme en la casa capitula Que me da Una o dos Una madera Ah, vale Para utilizar traje tu... Sí Tu super combo Que te da de todo Un dato prueba Que tengo aquí... Una oveja Un grano Y una moneda Y con la moneda Y a través cinco monedas Grano aquí Y una oveja A través cinco monedas Para pillarme Esa costa de ahí Pero esta vez Le doy a la vuelta A transformarlo en colina Y... Sigue erciendo Te toca Te estás quitando las cosas, ¿no? No, es que estoy sin dinero Cuatro, cuatro monedillas Para pillarme esto, sí Sí, porque si no Se están poniendo muy caras Están molando ya, sí Creo que lo voy a poner aquí Sí Uy, así que en el siguiente turno ya... Que es una... A ver... ¿Qué quieres? ¿Un bosque? Madera... Venga, sí, un bosque Un bosque aquí Y como esto es gratuito Ahora lo que voy a hacer Voy a coger Tres maderas y... El grano que lo puedo convertir en... En paja En paja Y me voy a llevar el... Scriptorium Voy a poner aquí Vale ¿Listo? Sí Pues paga Vale Ahora Que si ya tengo costa Sí, ya tienes Ya tengo costa No, 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 no Me voy a coger No El faro falso Que son dos maderas Pues tú me has quitado Tantas cosas Vamos Y una dobe ¿Qué va a hacer ya ahora? ¡Qué malo! No Esto es donde está la dobe Aquí Vale Y... Vamos a construirlo Aquí Y puedo poner el pichón encima, ¿no? Sí Y me da Tres monedas ¿No? Sí Vale Y puedo coger O una cerveza O un whisky ¡Whisky! ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está? El whisky da la vuelta a madera La madera, ¿no? La madera, ¿no? Sí Vale, aquí está ¡Yeeeh! ¿Dónde está el whisky? ¿Para qué hago yo ahora? Porque ahora ya hemos farcidiado Este hombre Ah, te sientes Bueno, voy a comprobar el matadero Dos maderas Y dos adobes ¿Vas a poner ahí a tu prior? Sí Y voy a mi prior Y voy a hacer Matanza de ovejas No, pobrecillas Cinco ovejas Y cinco de estas Así que le doy la vuelta a esto No te dan la última Pues estas cinco ovejas Se transforman en cinco comidas Y esto fue Pobrecilla Y acabo el turno Te vas hasta a ti Cuidado 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 Todavía no Se paga nada Se quita los pilares que los tenga colocados Se avanza el turno Y llegamos a la fase B En el sentamiento B Wow, se puede construir ¿Qué puedo construir ahora? Buena pregunta Yo lo tengo muy claro Una de la mercader Que es siete comidas Así que quito esto Y una oveja normal Es que me da pena Quitarme una oveja normal Pero ve lo que es Son siete comidas Yo pago pues Una carne y una oveja Y son siete comidas Para la de la mercader Igual Yo voy a pagar Tres ovejas Y un trigo Para la de la también De mercaderes Es que son Y ahora donde construyo eso Bueno, yo voy a construir Artistas ambulantes Porque a mí Lo de las chabonas Es que son menos Tres puntas Bueno, y volver Porque a ver Dos ovejitas y un grano Ya son cinco comidas Y la madera Que es el combustible Y ahora donde pongo A los artistas ambulantes Aquí Muy bien Pues la edición nueva Vamos a ir probando Voy a ponerla aquí Estoy haciendo yo aquí trampa ¡Ey! Ya se ha ido a la cantera Uy, la más pica Pues nada Hay cinco Yo estoy Sin dinero La cantera obviamente Hasta que no se ponga La piedra antes No se puede coger Su perro hasta el comodín Otra a las árboles Venga Venga A ver Dame ¡Uy! El comodín Si crea que Me confundí Pues cuatro Cuatro No se lo hago Son estas Pues Andrés Vale Pues yo me voy A las estancias del prior Que me dice Utiliza un edificio Ocupado por un prior Y como mi prior Está aquí Pues cojo Tres monedas Una cerveza Una cerveza O un whisky Venga La cerveza Esto lo veo Que has pagado De antes Te toca J Interesante Sí Mucho Me estoy llenando De dinero Esto es lo que Tú has pagado De antes ¿No? Sí, sí Por el ¿Qué es? Ah, vale Por artistas ambulantes Eso Vale Bueno, pues Vamos a ver Las cuatro monedas ¿Y? ¿Sabéis? Pues ¿Qué me hace falta? Me dio falta dinero Pero no puedo hacer dinero Y no puedo utilizar Ninguno de los vuestros Porque tampoco puedo Si tienes ovejas No Pues nada No puedo hacer dinero Aquí tampoco No, pero si es que no tengo dinero para pagarte Ah, ¿verdad? Y ahora mismo las monedas Y esto es tan pelado Así que Y mala gente somos, ¿no? ¿Ya no tiene nada para hacer dinero? No tiene No, no tengo nada Me voy a coger el lugar de culto Que es pagando una piedra Que esto tengo De eso Pago con piedra En vez de con monedas ¿Y dónde lo colocas? Eh... Aquí Y lo uso al campeón Ah, vale Creía que tenía que dar Vale Lo uso Y entonces me da Más un librito Y luego yo elijo Si quiero Grano o malta Dos granos o dos malta O una cerveza O cerveza y... Vale, ¿qué tiene el libro? Pues Elijo, elijo ¿Qué me va a hacer falta? Pues Dos maltas O sea, el libro Dos maltas Y un whisky Dos maltas Y un whisky de la madera Y un whisky de la madera Eso El libro Dos maltas y un whisky ¿Listo? Se llama lugar de culto Cuando queráis venir Os paséis por aquí El jugador siguiente Estamos en el Avanzar Rondel Vamos a recoger los clérigos Quien tenga que recoger Que no es nadie No Pues yo Vamos a quitar Sí, que está ya muy interesante Aquí Ya me está absorbando la turba Son seis Seis de turba, ¿no? Dice que parece que no Pero son seis ya, ¿eh? Vamos a ver Seis Ya para darle una monedaza ahí Para que se coloque Aquí Vale Vale, pues son dos comidas Y un combustible Lo puedes hacer hasta cinco veces O sea que diez comidas Y Y cinco combustibles Y cinco combustibles Daros a cinco piedras Vale, eso lo hago A dos, dos carnes Y una turba Y un calabón vegetal de este Para cinco piedras Aquí la piedra Vale Cinco piedras No, se mezclan Pero toca seis Me estoy quedando pelado de carne Y otra vez Mira que tenía ahí un montón Mató ovejas Describiría de whisky Es esta Sí Y ahora va Si la pillas ya A partir de ese momento Ya a todas maneras cuesta comprar A los demás O whisky A ver ¿La va a ¿Te la va a pillar o no? ¿Te la va a pillar? Ah, no tengo Es que si no tengo Lo tengo que poner aquí Por fuerza Sí Bueno Va Me toca a mí ahora, ¿no? Yes, it is Pues vamos a recoger Un poquito de trigo Son cuatro trigos, ¿no? Cuatro trigos Y acaba el turno Dos Tres Y cuatro Toma, J Toma, J Yo recojo los dos Acaba, ¿no? Pues venga Se recogen los peli Y avanza de estas Y entra la piedra Bueno No, como ya he construido Ah, no Si, me toca a J ¿No? Quien se me ha pillado entonces A la destilería Bueno, a mí nada, mire Lo primero que voy a hacer es Pillarme a la capilla Te voy a llevar a la capilla Eh, la capilla Cuesta Pues es que, espérate No tengo ni 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 Whisky Ni de esto ¿Para qué la quieres? Todavía no ¿Necesito whisky? Whisky ¿Y qué es lo otro? Cerveza, ¿no? Sí Pues aquí Puedes coger Un libro Dos Granos O dos Mastas Y una cerveza O uno ¿Algún sitio Me quedé a... Aquí sabes que sacan muchas cosas En mi monasterio Ese da tres monedas Sí Ese me ha malo más Ese da tres monedas Bueno, pero este te da un libro Que me va a hacer utilizar eso Y ese de allí te da una moneda Por una moneda sacas un libro, un chuletón y el whisky Ese me gusta más todavía Toma una moneda Descriptorium Colócate ahí Pues un libro, un chuletón, un chuletón y el whisky Y el whisky Y el whisky ¿Qué va a hacer falta? ¿Qué va a hacer falta? Un libro Venga, dos granos esta vez Y un whisky Dos granos Y un whisky ¿Correcto? Sí Vale Pues yo me voy a pagar cinco monedas Y me voy a acordar con la cantera Venga, es para que os quejéis Ya está disponible la cantera Ya me acabas de dar cuenta De que antes de que pase nada Me voy a llevar Pero no ha terminado Déjame terminar No La cantera ¿La cantera no se tiene que colgarse en montaña? Es verdad Nada Vale Que eso es ¿Cómo se llama esto? ¿En colinas? Sí Pues pagarla, la colina No, es verdad Entonces nada Antes de eso Pago cinco monedas Ah, mira, así te lo llevo Y me la llevo Y me llevo la cantera Ya puede coger piedra Otra cinco Cuidado que esto va en medio Ah, es verdad Que este queda aquí Sí Vale Y ahora sí Ahora sí puedo utilizar mi prior Y con el comodín, imagina, ¿no? Sí, el comodín Obviamente Obviamente Tres piedras Tres piedras Ahora sí te toca, Jota Ahora No tiene oveja Me da igual Cojo las ovejas Son seis ovejas ¿Seis ovejas? Sí Que estaba la oveja ahí muy jugosa Ya vuelvo a tener ovejas para matarlas ¡Ve! No El adobe El adobe y la madera también están muy bien Yo Y seis Y no, que ya acabó mi turno Ha acabado, es verdad ¿A qué pasar el ronde? Para esos juegos de inicia Al avanza el ronde Se recoge los que harían un día a recoger Que ya no lo habéis Y ahora te lo que hacéis ahí Tengo ochocientas Tienes ovejas Pues ya sabes lo que tienes que hacer Al matadero Para matarlas Pobrecilla de oveja Me estás mirando con cara de pena ¡Ah, te ve! A ver, tengo esto y esto Podría ser con dinero Ya empiezo a doar No dudes, actúas Voy a coger madera Venga Seis madera Seis madera Seis madera Pues ya se va a ir tú A ver que sea lo tuyo Vale Pues Yo me voy a hacer con la cervecería ¿Me parece? Ah, mira Ahí tienes que hacer maderas, ¿eh? Que cuesta una madera Y una piedra Y me voy a hacer la cervecería ¿Dónde la construyo? Venga, aquí ¿Me toca, no? Sí Pues ahora sí le hacemos la capilla Ay, por cierto Que la del B A mí se me va a meterla Para la siguiente Tres... Tres adobes Y tres piedras El asentamiento ahí Tres adobes Y tres piedras Tres piedras aquí Y tres adobes Aquí Y me va la capilla Que Pagando una moneda Puedo hacer un libro Y Puedo dar Un whisky Que lo tengo aquí Para Coger un 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 de estos Que son De estos por detrás, ¿no? No No ¿Cuáles son estos? Relicarios, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El este? No 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 Viene aquí Por detrás de las cinco monedas Ah, vale Se llama Relicario Un relicario Vale ¿Qué? ¿Solamente por un whisky? Cada whisky ¿Y cerveza? Ah, y cada whisky y cerveza No lo puedo hacer Ah Porque esta vez Vamos a ir a ver Edificio del ver Delicuar Se llama Capilla ¿Y si? ¿Seguís vosotros? No, sí Venga No Pues voy a coger las ovejas Porque ¿Las ovejas? Sí, me voy aquí en la granja Sí, hay que ser los dos Dos ovejitas Tiene que ser los dos, ¿no? Sí, entonces Mi gozo es un pozo Porque no hace falta comida para después Quiero entonces dos ovejas Para los asentamientos, sí Entonces solo he conseguido un libro Vaya miseria Que no tenía mucha comida Vale, ya he terminado Pues avanza el paso del juego inicial Y fase C de asentamiento Tengo mis dos carbones Y un chuletón Y uno al caserío Pues yo también voy a hacer caserío Y ser de combustible No, estamos copiando Pero es que ahora Cuatro, cinco, seis Bueno, edificios nuevos Que entran aquí Ay, qué difícil ¿Dónde colocarlo? No, la turba en realidad no No es madera Venga Pago seis turbas y cinco Esto de comida Ah, venga, aquí Esto para que lo metan Ahí Vale, esto va a todo Para su sitio Esto aquí Y la cerveza Esto Y entra el del C Eso Aquí Sí, la pita Voy, voy Es que me toca Lo sé Que luego queda No hay prisa No, no Si es Recordar el C El C Entra el C Es verdad Esto para acá Nada, madre ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Esto sale? No, ha salido Esto Ay Pues entonces He equivocado He colocado el del D ¿O qué? A ver Sí, he colocado el del D Sí, he colocado el D Es esto, sí No pasa nada No, es que como lo he visto aquí Digo el C Sí, te lo he visto Sentirse mirada una vez más Una vez más Una vez más No, es que como lo he visto aquí Gracias por ver el video